Muy buenas mis amigos y mis chupilinas y estamos aquí Mes... Oiga, no sé por qué cerrar la ventana tanto, pero bueno Mes 4 contra la suculenta madre de The Girlfriend Que bastante suculenta es Pico me ha decepcionado un poco No me gustó realmente mucho la canción, pero bueno No era tan difícil La madre seguramente que sea difícil Vamos allá Vamos a ver qué tal Mommy Mush ponía ahí arriba, creo que ponía el nombre del personaje Que vaya madre, en serio, de verdad ¿Vas a convencer para que no salga con tu hija o cómo va esto? 3, 2, 1 Wow Madre mía, cómo te mueves, mamá Hostia, no me he visto No pensé que íbamos a cantar a la vez Lo estoy haciendo bien, ¿no? Tan mal me lo estoy haciendo, creo Putos demonios de atrás Me están haciendo gracia y me confunden Yo veo algo, ¿no? Creo que es el escenario Creo que es el escenario lo que estoy escuchando Vale, no ha sido muy difícil No ha sido muy difícil Sí que se me ha complicado algunas zonas Pero ya está Por cierto, ¿cómo se mantienen estos en una limusina? O sea, aquí el Fred, ¿cómo se mantiene? No está mal No está, me ha gustado, me ha gustado Me ha puesto tonta Se ha puesto, joder Pues sí que hay poco para traducir, ¿no? Me gusta el emotivo, no creo No está mal ¡Oh! Me va a matar, ¿en serio? Bueno, esto ha sido difícil, vale, difícil, difícil, bien, 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 bien No lo hago, ¿eh? ¡Hostia! Esa la ha dolido, esa la ha dolido Esa la ha dolido Vale, vale, difícil, difícil, vale, bien, bien, bien No es como pico, bien Bueno, la tercera, ¿cómo tendrá que ser, entonces? Me quita mucho, ¿eh? Me quita mucho terreno, la desgraciada Aquí me la quita más Me quita mucho terreno, tío Mal, malísimo Mal lo estoy haciendo Pero mal, es decir, poco Mal, 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 muy mal, no estoy ni concentrado Estoy frío, macho Llevo tías y jugar Y estoy frío Me va a pasar como los niños Por cierto, creo que este mod Hace más difícil las canciones Escribado más Tengo que coger mucho terreno ahora Ahora me tengo que coger mucho terreno En cuanto empiezas a fallar una, tío Van todas de seguido Van todas de seguido No me lo creo Van todas de seguido, tío Fallas una Todas de seguido No sé cómo lo haces Bueno ¿Cómo lo hago yo? Vamos Oh, Dios Ventaja Oh, Dios Ha sido el principio Ha sido el principio Cuando coges un poco de ventaja En el principio Las notas de seguido Han sido muy generosas Menos mal Las notas de seguido Han sido súper generosas Súper, súper generosas Esta hora sí que se va Ahora sí que se va a poner dura Pues sí que hay poco para traducir Mejor Porque el otro, vamos Sufrí intentando saber Qué es lo que me quería decir Esto me gusta No pasa nada No pasa nada Falla como un manco Pero no pasa nada Hostia, que esto me ha pegado El móvil Ah, este es el MMS Que vio, ¿no? Borre, 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 borre No perdí Ahí el ritmo ¿Por qué cuando pierdo el punto ritmo Ya la ha jodido? Canta mejor que yo Canta mejor que yo ¡Vamos, suegra! ¡Vamos, suegra! ¡Dame tu visto bueno! ¡Nena! ¡Vamos! Ahí, 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 ahí Ya pues Justito, mira No voy a editar solo la traducción Vais a ver manquear Vais a ver cómo es manquear No como en los niños Que me duró 40 minutos grabarlo Pero vamos ¿Qué me quedan? Me quedan los padres Bueno, los padres con el Con el emojar Y senpai Y luego queda en la semana 7 Más los mods Que ya los haré poco a poco Vale Eh, perfecto Voy practicando Voy mejorando Entre otra cosa Y nada Me despido, gente Porque estos vídeos No van a ser muy largos Específicamente Me está gustando bastante el juego Tiene mucho carisma Tiene mucho, pues eso Quitando, por ejemplo Este, el de pico Que es el único Que no me ha gustado La de la madre A ver los padres ¿Qué tal? Y el senpai Con esto Y un vistazo Nos despido Hasta la mañana A las 8 ¿Qué tal?